Amigos bienvenidos a un nuevo video del canal, mi nombre es RonisterGamer y hoy estamos jugando Casa de accesorios, este va a ser el mapa Asalto en Call of Duty Mobile, ya lo he jugado varias veces este, bueno ahorita me tocó ser humano, la verdad está bueno el juego, está muy entretenido y este trata de, si eres humano las personas se disfrazan como de cosas, por ejemplo un bote, una carretilla y cosas así y pues hay que cazarlas y tratarlos de matar a todos otra cosa es eso si te toca ser humano, pero si eres un objeto pues tu eres el que se tiene que esconder así que vamos a esperar a que sea la cuenta para que nos toque ir a buscarlos después de este turno me tocaría hacer me tocaría hacer, como se dice objeto nada más que hay mapas como que están más complicados que los demás es más difícil encontrar a alguien por general aquí se esconden varios a ver, no he encontrado a nadie a ver, a ver si es alguno de estos a ver, a ver, aquí hay unas pesas ese no es creo que puede ser planta de esos como postes de luz a ver, a ver ese bote se ve mucho, es muy sospechoso ahí ah, puede ser planta bote de estas cosas de luz bote de basura una pesa y por aquí hay alguien por aquí hay alguien te escucho un silbidito si, no me importa déjame sordo híjole, híjole ¿dónde podrán estar? híjole, por aquí hay alguien se escucha el silbidito ese pero no veo dónde ¿serán estas cosas? nada más no encuentro a nadie ¿qué onda? ahí está, ya, me eché uno a ver, esas pesas de ahí ¿ya le disparé estas? ya nada más queda uno vivo pero pues quién sabe en dónde esté en dónde esté voy a deshomarme en el cuartito de acá arriba esa cosa no es parecía que era pero no hijos de su meche ¿dónde están? ¿dónde están? voy a deshomarme aquí adentro a ver si no es una de estas cosas no, pues ya se acabó el tiempo ya me toca hacer objeto a ver si me logro esconder bien para que no me encuentren no, pues la piedra de todos modos te dan chance de cambiar de objeto a ver dónde me podré esconder voy a cambiar de objeto porque esto está muy grande a ver voy a poner uno aquí y si cambio ¿qué me hago? y una pinche silla a ver aquí me voy a quedar aquí me voy a quedar y a ver si no no me encuentran si veo que entra alguien y empieza a disparar voy a salir brincando por esa ventana a ver hijo de su pincel ya llegó alguien ya nargué porque se me giró la silla a ver si se va el vato y no me ve así se fue el desgraciado aquí estoy aguantando bien a ver si no me encuentran no sé si aquí hay alguien más hijo de esos pinflay oí como que entró alguien pero no a ver a ver a ver a ver ya me dieron más puntos pero necesito aguantar más necesito aguantar más me dan ganas de salir pero no el chiste aquí es aguantar que no te encuentren así que van a ver un gameplay viendo una sillita ahí a ver a ver a ver a ver ahí viene alguien más a ver si no me dispara este vato la libré no se ve sospechosa esta silla ahí bien pensado Woody un gameplay de 6 minutos viendo una silla a ver que onda a ver a ver a ver no me han encontrado no sé que pase bueno según aquí tienen la opción como de una granada no sé si sea aturdidora o si si los baje ojalá ha usado bueno el juego creo que lleva desde ayer entonces hay que ver hay que ver me dan ganas de calarlo sobreviví 60 puntos extras no nos han bajado a uno ya aguantaron varios y ya llegó ya llegó otro vato ya llegó otro vato no me han bajado no me han bajado no se ha ganado a mí me ha matado De todos modos Tenía que salir corriendo a fuerzas A ver vamos a ver A los compañeros Cómo la arman Bueno Ganamos la ronda Al menos Pues bueno amigos Esto fue todo por el video Espero les haya gustado Dejen su manita arriba Compartan con sus amigos Y suscríbanse por gratis Nos vemos en la próxima Bye